Un gran torneo Al que sea que refiera a este stream Yo le invitaré una gordita En mi tierra de Torreón Coahuila Ya se la saben gente Torreón Coahuila, el que lo necesite Tenemos un mejor a 5 el día de hoy Este tiro va a estar bueno Aquí es donde se mezclan los estados Le se ve ahora si a cual estado le apesta mas Tenemos dos escuelas diferentes Tenemos aquí Es un genial lo que yo considero Todo un artista del Smash Brothers Yo ando completamente a la elección de Fox Yo creo que Yo creo que el talento que tiene Crocs para todos los Smashes Le permite llevar a Fox a donde se ha llevado En los altos niveles como no ha llevado a Light Yo creo que sin duda ahí tiene el potencial De una manera increíble De adaptarse a los distintos matches Tenemos ahí Uy buscaba la flama No lo consigue Combatiendo directamente ese Tatsumaki Con un Dash Attack El doble Dash Attack Tradeando directamente con el Focus No lo consigue En este matchup Los parries para Ken Van a ser ley Todas las entradas de Fox Para concretar Las vidas son aéreas Y el parry de Genialo Como siempre En su punto Genialo va a estar dependiendo Encabronadamente De los parries De Fox Eran muchos 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 aéreas Bueno aquí vemos un Primer Stock Contra de Crocs Pero un buen Edgar lo ha Buscaba A Enelo Quería Pero Genialo Pero Genialo En su punto El Shoryuken Completamente predicho Muy buen libro Tiene para leer Genialo La verdad es que ya se la sabe Y toma esta oportunidad Para observar Y ver Que patrones tiene el enemigo Ahorita Genialo está en modo De calar a Rocks A ver Que hace ese Foxito En que momento Hace Ners En que momento Hace Tilt Para poder reaccionar Al siguiente Y después El tercer juego Directamente adaptándose Como dices tú El peso de Fox También Uno de los peores Factores Disponibles En este macho Pero Rocks Haciéndolo ver Como si fuera Del lado contrario Su juego de Jowls Ha resaltado Directamente aquí 93 a 55% Lo logra levantar Directamente Con el Lair Un Montillab Que se acomoda Buscaba el Shine De nuevo Le cuesta Claro Se ganó Y un trade De aquellos Nos lleva A un 0 a 0 Poncho Así es A diferencia del Millie Aquí en Ultimate El Shine Off Stage Es algo Extremadamente riesgoso La verdad es que Fox tiene Un sin fin de opciones Que pueda hacer En lugar de eso Permaneciendo todavía En seguridad Pero sin duda Se ve del lujo Y aquí Se acabó Aquí no Aquí no fue Un 0 to death Y aquí es la última stop Ni un solo Porcentaje de daño Le hizo Rocks A genialo En este último final Con un gentil Toque de pulgar Del pie derecho Genialo logra Atravesar Ese escudo Sin duda Increíble El Genialo Genialo Veremos un cambio De personaje De Rocks Yo creo que sí No creo Sí Kazooja Mishima A pesar de que Respeto mucho A Rocks Como jugador Kazooja Mishima No es una herramienta Que creo Que valga la pena No en su estilo De juego Y no Aprovechando A como sé Aprovechar este personaje A mí me parece interesante Que estamos viendo Un tiro De Terry Y Kazooja En Smash Brothers Dos personajes Que son Perdón Un personaje de Ken Y Kazooja En Smash Brothers Increíble Solo se ha visto En el legendario Tekken Contra Pero ahora Ambos en el juego En el motor de juego Del Smash Brothers Rocks Aprovechando La herramienta Rota De Kazooja Haciendo De las suyas Un backstroke Que termina De posicionar Genialo En un lugar Horrible Hasta fondo Del escenario Un Shoryoken Que tampoco No va a ser suficiente Pero el Rage Train Por parte de Kazooja Está presente Ya vemos Un stock removido De Ken Prontamente Emparejado Volvemos a ceros Y A ver ¿Quién recupera El neutral? Definitivamente El uso De la plataforma Ha estado Dañando a Kazooja Definitivamente Ha estado Cayendo ahí Frecuentemente Y ha sido castigada Por Ken Todo el tiempo Se acabó 49% Gratis Para que tu primito Diga yo Si te hice daño 108% En su contra Y un Shoryoken Claro ejemplo De que No va a ser suficiente 133% No se concreta Ese Hedgeguard Y lo mide Perfectamente Genialo La ventaja El tempo Y la lectura Todo a su completo favor Rox Tiene que sacar algo Este personaje Es famoso Por sus Conversiones letales De cero a muerte Tienes que implementarlas En tu gameplay No puedes usar Un carro De Fórmula 1 Para correr Una carrera Callejea Exactamente Definitivamente 54% De ventaja No es algo Muy poco Entonces Tiene que poder Recuperar La ventaja Vamos a ver Si consigue No De nuevo No tenemos Esas conversiones Bien implementadas El escudo De Genialo Completamente Desintegrado Pero la posición A su favor Rox Con un Recuperación Aérea Intenta Regresar Lo consigue Un trade Tenemos el salto Ya no hay salto No hay salto Esto ya Bueno Se ha ido Eso es suficiente 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 Para hacer que se vaya De olas Zambiés 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 Este personaje Tres Entre Kazuya Y Ken Nuevamente A Rox Ya le gustó Esa elección De personaje Así se tiene que jugar Así se tiene que jugar Hay que robarles Claro Hay que saber Quien quiere ganar Tenemos que ver Más conversiones Como estos Más Zero to Death Como lo hace Kazuya Eso es algo Que tiene que estar Ocurriendo más Por parte de Rox Porque si no No te haces Que perdonas Son oportunidades De genial O de cerrar Este match Exactamente Como dices tú Eso es lo que hace El personaje Eso es lo que tiene Que estar haciendo Eso es lo que busca El diseño Exacto No es solo Con mantenerlo Offstage Tiene que Conectar El stop Desde el golpe No solo Offstage A Edgeguard Tiene que ya Estar confirmado El Aram Aram Es tu chamba Es tu chamba Sacó un backtrou Perfectamente Alineado Buscaba ahí Un backtrou En las orillas De las profundidades Pero al final Simplemente Control Lo que busca Rox En este momento A pesar de estar En un stock De desventaja 32% Vamos a ver Si este Se acabó Se acabó Ni oportunidad De continuar Sona que le digo Genial ¿Sabes qué? Esto le picó arriba Como debió Tranquilamente Tranquilamente 49 a 59% Aprovechando Abajo del escenario Empiezan las conversiones Aprovechando Mira nomás Te das cuenta Que los dos Están descalzos No creenlo Y claro Estamos viendo Un duelo De artes marciales Genuino Genuinamente Ambos con el Cayo Atorado Ahí Y mira La presión La presión Por parte de Rox Se está viendo Comienza a utilizar Las herramientas Del personaje Y míralo 100% Se acabó Se acabó Se acabó ¿Sabes qué? Yo tengo una vida De ventaja ¿Por qué no nos vamos A la esquina A los dos? A los dos Sí A los dos ¿Qué vas a hacer? A los dos ¿Qué vas a hacer al respecto? Tengo una vida ¿Qué? 5.99 Lo que quieras Es que no vuelves Viene con escenario Viene con soundtrack Viene con 8 skins distintos Que soy amísima Increíble ¿Por qué jugarías Otro personaje Si quieres ganar? Qué tirazo ¿Veres Steve? Sí No, yo creo Que está más roto Sí Estoy de acuerdo Si hacemos un cambio A Pokémon Trainer No es para de estantear Estoy seguro El Paco Así se llama El Pokémon Trainer De genial Paco Paquito Paquito Ahí haciendo de las suyas Pero en el caso Y a Rocks Respondiendo directamente Intenta escabullirse Vaquero Espaciando Hoja navaja Lo lleva hasta el sinfín Y mira Intentaba de nuevo Estas conversiones Increíble Increíblemente leído En cada momento Cada paso Que ha tomado Genial Fue leído Hasta acabar con 171 A Opi Estaba escrito Cada paso Cada paso Increíble Los libros de historia Mano Oh y aquí vemos Un genialo Desesperado Otro 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 ¿Viste? Yo lo te vi Y él lo te vi Él lo sabe Él lo sabe Tenía que ser hermano Se buscaba un replay No lo consigue Dos vidas para ambos Mira como lo agarra El pobre Y después La pobre Morreo Sí Alguien Lento No quiere Porcar El Ibasaur Es que está Muy cabrón Ese downer Buscándolo Directamente Doble Backer Triple Backer No termina Siendo Nada más Simplemente El espaceo De estos Látibes Por parte Este Genialo Simplemente Queriendo regresar No quiere Perder No quiere Morir Haciéndolo Lo más difícil A Rocks Cerrar este stock Y a 134% La orilla A su favor Estamos viendo A Rocks Batallar Mucho Mucho En Nedgeguards Es donde Más ha batallado Y donde más Ha perdido El porcentaje Es donde Genialo Se ha trepado más En sus pickups Al recuperarse Se acaba Se acaba La misma historia Que estamos viendo Una y otra vez Tengo dos vidas Y tú tienes una Nos vamos compadre Te diría que está gratis Pero no es gratis El mono cuesta Que se arme la recta De Tekken Dices por ahí Tengo dos vidas Tengo dos vidas Tengo dos vidas